Y te dejo mi recuerdo a la frontera Yo nunca cuide a nadie por amor No puedo hacerle por lo que yo quiera Me voy por donde vine conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Y me sorprenda Y me sorprenda Y una sorpresa nueva que podemos tener ahora Es que mañana es sábado Empezamos con los conciertos de los Black Monkeys Tenemos todos los sábados por la tarde Un concertillo para vosotros Para que vayáis a disfrutar A la hora del café tolero como se dice A tomar el gin tonic Y escuchar buena música con nosotros Pues es maravilloso Ya hemos estado con ellos Y además son un grupazo enorme de aquí de Salamanca Tenemos muchas ganas de volver a escucharles Así que todos los sábados Es maravilloso que es Todos los sábados a partir de este fin Empezamos hasta el verano Con concertillo de los Black Monkeys Para dar caña Y poner a la gente a tono Con el rockcillo bueno Y que a todo el mundo le gusta Eso sí Lo bueno de aquí de La Perla Lo que decía es que música muy variada Todos los viernes Y grupazos de aquí de Salamanca Que ya es ahorita también de darles voz Claro que sí Hay que investir en la gente de Salamanca Para que vengan a pasar bien con nosotros Y investir en ellos La gente inviste en nosotros Veniendo aquí de fiesta Y nosotros metimos en ellos Para que lo den todo Con la gente buena que tenemos aquí en el bar Bueno Carlos Y ahora cuéntame Por aquí te veo agarrado ya de una cachimba Con el micro Te voy a entrevistar aquí con otro micro Que no la dejan ni a sol ni a sombra Cuéntame cómo es esto de las cachimbas Si no me dejáis soltar aquí las cachimbas Ni momento Pues ya sabes Tenemos una gran variedad de sabores de cachimbas Aparte utilizamos todo lo que es Carbón natural de coco Con calor Para dar mejor calidad a la gente Que viene a fumar nuestras cachimbas Cachimbas de autogama Cachimbas premium Para que la gente esté a gusto Disfrutando de lo que es el buen ambiente del bar Y al que le gusta fumar cachimbas Disfrutando de ella ¡Gracias!